En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el libro de Tobías, capítulo 1. Hemos terminado el libro de Neemías y ahora continuamos con este relato interesante, cortito, pero muy interesante. Quisiera leerlo todo, pero voy a tratar de seccionar, ¿verdad? Libro de la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, hijo de Rafael, hijo de Rahuel, de la estirpe de Asiel y de la tribu de Neftalí, que en tiempos de Salmanazar, rey de los Asirios, fue llevado cautivo desde Tisbe, que está a la derecha de Cades, de Neftalí, en la alta de Alta Galilea, más arriba de Acer, detrás del camino del oeste y a la izquierda de Fogor. Yo, Tobit, andaba por camino de verdad, de justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos y compatriotas conducidos conmigo a la cautividad en Nínive, en la región de los Asirios. Cuando estaba en mi país, en la tierra de Israel, y era todavía joven, la tribu entera de mi padre Neftalí, se separó de la casa de mi padre David, de la ciudad de Jerusalén, elegida entre las tribus de Israel para que ofrecesen ahí sacrificios. Bueno, ya tenemos la historia de este hombre llamado Tobit, de donde viene, de la tribu de Neftalí, y se separa y va a dar a Nínive, este lugar de pecadores, ¿verdad? Que es reconocido de pecadores, ¿se acuerdan de este? De la historia del profeta, se me olvida el nombre del profeta, pero ahorita que lo recuerde, se los comparto, ¿verdad? Este, el profeta que está en el seno del cetáceo por tres días, ¿verdad? Este profeta que no quiere ir a proclamar la palabra de Dios a Nínive, porque él se dedica al cultivo de los hijos, pero el señor lo escoge y entonces él se rebele y finalmente se lo traga a un cetáceo y lo va, y lo vomita a la orilla de la playa de Nínive, y ahí es cuando predica, este, que Nínive va a ser exterminada en tres días y este, Jonás, ¿sí? Jonás, el famoso Jonás, entonces de ahí es Tobit también, ¿verdad? Y cuenta aquí, este Tobit es interesante, ¿verdad? Plática de él de su vida, que era un hombre muy, muy comprometido, este, hacía caridad, de hecho tenía una característica que enterraba a las personas que mataban en el camino y principalmente las personas que eran de sus, de su raza y los enterraba, les daba cristiana sepultura, bueno, les daba, les daba una buena sepultura, obviamente, él todavía no llegaba al cristianismo, es la frase hecha que nosotros tenemos, pero era un hombre atento en la caridad, ¿verdad? Hacia las personas y dice que, este, aquí en el versículo nueve dice, cuando me hice hombre adulto me casé con Ana, mujer del estirpe de nuestra familia y de ella tuve un hijo al que puse el nombre de Tobías. Después de ser conducido a la cautividad con los asirios, cuando me llevaron cautivo, me dirigí a Nínive. Ok, entonces aquí es, es este, la departación que sufre el pueblo, ¿verdad? Todos mis hermanos y los que eran de mi linaje comían los alimentos de los gentiles, pero yo guardé puro a mi alma al no comer de aquellos alimentos, puesto que había permanecido fiel a Dios con toda mi alma y luego con toda mi alma. Al Altísimo me concedió gracia y favor delante de esa almanazar y compraba para él todo aquello que necesitaba. Así iba a media y ahí compraba para él hasta que murió. En Ragués, en la región de Media, dejé el depósito a Gabael, hermano de Gabri, una bolsa, unas bolsas con diez, con diez talentos de plata. Después de la muerte de Salmanazar, reinó en su lugar un hijo, Senaquerib, y los caminos de Media se hicieron entonces inseguros y ya no pude volver a Media. Entonces él, él guardó unas bolsas con este, con unos talentos de plata, ¿verdad? Diez talentos de plata y este, se los dejó a quien? A Gabael, ¿verdad? Y este, pero, y, y ya no pudo regresar por ese dinero. Y luego dice que en tiempo de Salmanazar di, di, di muchas limones a los hermanos de mi propia raza. Daba comida a los necesitados y vestía a los desnudos. Y si veía a alguno de mis compatriotas muerto y arrojado fuera de las murallas de Ninive, le daba sepultura. Y así sucesivamente. Y luego, este, en, en el capítulo dos, miren lo que, lo que habla, ¿verdad? Siendo rey Azar, Azar Haddon, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, oh, perdón, aquí me salté esta parte, quiero compartírselas también. También enterré a cuantos dio muerte el rey Sanakerib cuando volvió huyendo de Judea en el tiempo del castigo que le envió el rey del cielo a causa de las blasfemias que profería, pues en su ira mató a muchos israelitas. Yo escondía sus cuerpos y les daba sepultura. Sanakerib lo buscó, pero no los encontró. Pero un ninivita fue e informó al rey sobre mí de que yo le daba sepultura. Entonces me escondí cuando me enteré, me enteré de que el rey sabía eso de mí y de que me buscaba para matarme. Tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados sin que me quedara nada que no fuera a parar al tesoro del rey, excepto mi esposa Ana y mi hijo Tobías. O sea que por la causa de ser misericordioso dar sepultura a estas personas, este, es perseguido y tiene que esconderse. Dice, no, pero no habían pasado cuarenta días cuando mataron al rey precisamente sus dos hijos que luego huyeron a los montes de Ararat y en su lugar reinó su hijo Azardaón que estableció a Ajicar, hijo de mi hermano Anahel, al frente de toda la contabilidad del reino y él mismo se hizo con el mando de toda la administración. Ajicar intercedió entonces por mí y pude retornar a Ninive. Ajicar había sido el copero mayor, el que guardaba el sello, el administrador y contable del Senaquerif, rey de los Asirios y Azardaón. Le confirmó de nuevo, era sobrino mío y de mi propia familia. Siendo rey Azardaón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías en Pentecostés, nuestra fiesta que es la fiesta santa de las semanas. Me prepararon, me prepararon un buen banquete y me recosté para comer. Me prepararon la mesa, abundantes manjares y dije a mi hijo Tobías, anda hijo y el que encuentres necesitado entre nuestros hermanos deportados en Ninive que se acuerde de todo corazón del Señor, tráelo aquí para que coma conmigo. Hijo, yo esperé hasta que vuelvas. Tobías salió a buscar algún necesitado entre nuestros hermanos y al regresar me dijo, padre. Yo respondí, aquí estoy hijo, el continuo. Padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado y está tirado en la plaza, ahora mismo ha sido estrangulado ahí. Entonces me levanté, dejé el banquete antes de probar nada y retirándolo de la plaza, lo puse en la vetación de una casa hasta que se ocultara el sol y pudiera enterrarlo. Después me regresé, me lavé y comí los alimentos con tristeza. Recordé las palabras del profeta, las que pronunció a Amós contra Arbetel diciendo, sus fiestas se tornarán en luto y todos sus cánticos en lamentaciones. Estuve llorando y una vez que el sol se ocultó salí, abrí una poza y le enterré. Mis vecinos se reían de mí, decían, todavía no tiene miedo, pues ya fue buscado para darle muerte por esa misma causa y escapó y ahora de nuevo da sepultura a los muertos. Aquella noche después de enterrarlo me lavé, salí a mi patio y me quedé dormido junto a la pared del patio con la cara descubierta por el calor. No sabía que encima de mí en la pared había unos pájaros y estos dejaron caer sus excrementos todavía calientes sobre mis ojos y me salían unas manchas blancas. Acudí a los médicos para que me curaran y cuantas medidas medicinas me aplicaron, tanto más quedaban ciego mis ojos por las manchas hasta que me quedé ciego por completo. Y aquí habla verdad que quedó privado de este, de ver y pues llega el momento en que no puede trabajar ni hacer nada y entonces su esposa se tiene que dedicar a hacer trabajos de, 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 de lavar y cosas que tenía que hacer. Y este, entonces, en el capítulo 3, bueno, dice el que yo me puse triste porque supliqué con lágrimas y lágrimas y empecé a orar con pena. Y aquí le hace una oración que le hace a Dios, ¿verdad? Pero el versículo 7, miren lo que dice, del capítulo 3. Aquel mismo día sucedió que Sara, hija de Rahuel, el de Ecbataná de Media, escuchó injurias por parte de una criada de su padre porque había sido dada en matrimonio a siete maridos. Y Asmodeo, el perverso demonio, los había matado antes de que se hubieran unido a ella, como suele hacer con una esposa a la criada, le dijo, ¿eres tú la que matas a tus maridos? Ha sido entregada a siete maridos, pero ninguno de ellos has tomado nombre. ¿Por qué no castigas por culpa de que hayan muerto tus maridos? Vete tras ellos, que no veamos nunca un hijo, una hija tuya. Pobre mujer, ¿verdad? Pobre Sara, su sufrimiento por este agobio de este demonio. Y pobre de este, de, ¿cómo se llama? de Tobit, ¿verdad? Lo que le sucede a él, de, de, de quedarse dormido y el excremento de los pájaros llega a sus ojos y queda ciego, ¿verdad? Y este, en el versículo 10 dice, aquel día su alma se entristeció llorando, subió al aposento de su padre con la intención de ahorcarse, pero lo pensó de nuevo y dijo, ¿cómo puede que injurien a mi padre y le digan, la única hija que has tenido para ti muy querida se ha ahorcado por los disgustos? Entonces arrastraré la ancianidad de mi padre hasta el sepulcro a causa de la tristeza. Es preferible que no me ahorque, sino que suplica al Señor que me conceda la muerte y así ya no volveré a escuchar injurias en mi vida. ¿Qué capacidad tan grande de discernir y de pensar en los demás, verdad? Cosa que muchas veces nosotros no pensamos en los demás en todas las decisiones que cometemos. Y dice que rezó así, bendito sea Dios, misericordioso, bendito sea su santo nombre, que te bendigan todas tus obras por los siglos, ahora a ti levanto mi rostro, mis ojos, ordena yo que desaparezca de la tierra para que no caiga ya más insultos. Tú sabes, Señor, que soy pura respecto a cualquier contacto con varón y que no he manchado mi nombre ni el de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy hija única de mi padre. No posee ningún otro hijo que pueda heredarle. No tiene parientes próximos o familiares lejanos para darme a matrimonio. Yo he perdido siete maridos. ¿Para qué me sirve la vida? Si no te parece bien quitarme la vida, escucha, Señor, el improperio contra mí. Qué hermoso. Finalmente dice que la oración de Amos fue escuchada. Entonces, ¿qué le pasaba a Sara? Pues el desprestigio y la humillación por esos siete maridos. O sea, y Tobit, la enfermedad que le llega y su esposa tiene que dedicarse a hacer trabajos para mantenerlo y él, pues, se amarga y la maltrata y la esposa, pues, no está nada contenta con la reacción que él tiene, pero le pide adiós a él. Y finalmente vamos a escuchar esta narración el día de mañana, ¿verdad? Dice el versículo 16, la oración de Amos fue escuchada en ese preciso momento delante de la gloria de Dios y fue enviado Rafael para curar a los dos de Tobit para quitarle las manchas blancas de sus ojos y que viera con sus ojos la luz de Dios y a Sara, la hija de Rahuel, para darle matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, y liberarla del perverso demonio, puesto que a Tobías le correspondía recibirla más que a todos los otros pretendientes. Y en ese mismo momento, Tobit entró desde el patio de su casa y Sara, la hija de Rahuel, bajó del piso superior. Bondad y fidelidad guardan al rey, con la bondad mantiene su trono. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 28. Y en el libro, finalmente, de los hechos de los apóstoles, pues, todos sabemos que se salvan, ¿verdad?, del naufragio, este, en la travesía de San Pablo que va prisionero a Roma, ¿verdad?, y llegan a una isla que se llama Malta. Y aquí en la isla de Malta dice que están recogiendo leña para, para, para la hoguera y que los nativos de ese lugar eran con ellos y que una víbora se le enredó en la mano a Pablo, pero, este, no le hizo nada, se bajó la, y entonces ellos se sorprendieron y luego, este, le trajeron un enfermo y lo curó y, y luego vinieron mucha gente a, este, a que recibiera la curación de Pablo, ¿verdad? Ah, finalmente, el capítulo, el versículo 16, dice, cuando llegamos a Roma, le fue permitido a Pablo vivir por cuenta propia con un soldado que lo custodiara. Bueno, pues, la palabra de Dios es riquísima y, este, y siempre que nos, nos abre nuestro corazón a descubrir más y saber más acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Siempre cuida en el Antiguo Testamento a estos dos enfermos, en el Nuevo Testamento Pablo cura a los enfermos. Les quiero invitar para el próximo viernes que tenemos la, la misa con oración de sanación en la iglesia de Santa Luisa a las siete de la noche y también el sábado, el retiro a la divina misericordia con el padre Sergio Serrano de ocho y media a tres de la tarde en la parte de abajo del templo de Santa Luisa en Belvia. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y también que nos, que nos, que sigan perseverando, se me olvida, que sigan perseverando porque, porque cada día conocemos más de las grandezas del Señor, sobre todo este tiempo de Pascua, que es el tiempo del Espíritu Santo. Amén.